¡Hola a todos! Nosotros somos Evil Puchus y en esta ocasión les hablaremos del tan esperado regreso de Disney a la pantalla grande y les diremos si es una cinta para recordar o para el olvido, así que prepárense y saquen las palomitas porque hoy les presentamos Intensamente 2 ¡Comenzamos! Después de tantos churros y fracasos de Disney en los últimos tiempos, esperábamos que por obra y gracia de los dioses les llegara nuevamente la inspiración pero esta cinta superó nuestras plegarias y los regresó al camino del éxito recaudando a nivel mundial al momento de subir este video la cantidad de mil millones de dólares por lo que nos preguntamos ¿Esta película es digna de tanto éxito? Pues para eso nosotros estamos aquí, para penetrar en lo más profundo de su mente y darles nuestro más objetivo punto de vista si aún no la han visto les daremos una alerta de spoiler, entren bajo su propio riesgo La historia se centra una vez más en Riley y sus emociones alegría, tristeza, furia, temor y desagrado todos ellos tendrán que hacerle frente a... la pubertad una etapa difícil y de muchos cambios en la vida de todo ser humano pero eso no es todo, en el cuartel general aparecen 4 nuevas emociones ansiedad, envidia, aburrimiento y vergüenza quienes harán que la vida de Riley se complique aún más eso sin olvidar los problemas que habrá entre las emociones en especial entre alegría y ansiedad quienes desean el bienestar de Riley cueste lo que cueste es así como comienza esta historia de la que no sabíamos que esperar pero que nos dejó un gran sabor de boca de entrada una de las cosas que más nos gustó es que en esta cinta continuaron con la historia de la primera parte en lugar de presentarnos una historia en la que pudieran fallar, fumada o que no estuviera en el gusto de la gente y esto es algo que debemos aplaudir ya que manejaron de una forma muy congruente esta nueva etapa en la vida de Riley presentándonos situaciones muy reales en las que muchos de ustedes se identificarán otro punto a destacar es el gran manejo de las emociones cada una de ellas están tan bien logradas que todas y cada una influirán positiva o negativamente en las decisiones de Riley y así mismo tendrán su propio camino de aprendizaje o sea básicamente ellos también se verán afectados por todo lo que sucede y para rematar el tiro entre alegría y ansiedad está genial si en la primera parte sentiste que alegría era algo loca y desquiciada ansiedad le dice quítate que ahí te voy y te dará cringe de solo verla así que si tú crees que alegría está loca dale like al video pero si crees que ansiedad está más loca suscríbete al canal o mejor aún si crees que tú estás más loco que ambas suscríbete y activa la campanita para que estés al día con nuestro contenido continuamos pasando al tema de la animación solo podemos decir que está espectacular esos de Pixar se lucieron y eso es algo a lo que nos tienen acostumbrados por eso son reconocidos a nivel mundial combinaron animación por computadora con animación tradicional que le dan un aire fresco y lleno de nostalgia que junto a sus grandes temas musicales estratégicamente bien colocados nos sumergen en esta historia llena de emociones y para cerrar con broche de oro un trabajo tan bien hecho su dobleje al español tenía que estar al nivel y gracias a las peticiones que le hicimos al señor de las tinieblas no contrataron a Luisito Comunica o Germán Garmendia para generar más hype el trabajo de Pamela Mendoza como Rayleigh, Cristina Hernández como Alegría, Moisés Iván Mora como Temor o Nayeli Mendoza como Ansiedad solo por mencionar algunos habla por sí mismo y es digno de aplausos es así que ha llegado la hora de presentarles nuestra famosísima e internacionalmente conocida escala puchos donde uno es nada y diez es lo mejor a intensamente dos le damos... ocho puchos ¿por qué? porque aunque es un muy buen trabajo de Disney que sabemos que a muchos hizo y hará llorar en nuestra opinión no supera a su antecesora ya que en algunas ocasiones sentimos que se repiten situaciones de la anterior en algunos momentos se siente algo lenta, le falta punch y emociones como cachondez, deseo, sed, venganza y destrucción y espérate Rayleigh pero sin lugar a dudas es una cinta que tienes que disfrutar pero como siempre la decisión es tuya en conclusión Intensamente 2 es una cinta que disfrutarán chicos y grandes por igual ya que con una historia bien contada y personajes entrañables muchos se sentirán identificados y súmele a eso todos sus aciertos la convierten en una cinta que no te puedes perder ya que es un muy buen trabajo de Disney con el que esperamos que se mantengan en el camino del éxito esto ha sido todo por hoy esperamos que les haya gustado el video si fue así denle like, compártanlo, síganos en todas nuestras redes sociales y díganos que les pareció la película ¿están de acuerdo con nosotros? escríbanlo en la caja de comentarios nos vemos en el próximo video y recuerden que nosotros somos Irvel Puchus Adiós